Un coro de niños indígenas tlaxcaltecas ofreció un emotivo concierto en una imponente iglesia de Roma como signo de esperanza por ver pronto a México de pie tras el terremoto que el martes golpeó el centro del país. Con Adiós mi chaparrita, una conmovedora melodía entonada en la lengua precolombina otomí por unos 18 pequeños de entre 6 y 14 años, comenzó la presentación del grupo Voces Gym Hoop la tarde de este jueves en la Basílica San Andrés del Valle a unos pasos de la famosa Piazza Navona. Organizado por la Embajada de México ante la Santa Sede, el concierto tuvo como objetivo celebrar el 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambas partes, pero adquirió un sentido solidario a causa del sismo del martes pasado. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex. Andrés Beltramo, Montano, Notimex. – Santa Amarel.